Barrio plateado por la luna Bajo la quiebra luz de un faro Barrio, barrio Que tenés en alma inquieta De un gorrión sentimental Ruego, es todo el barrio más lejos Melodía de Arrabal viejo Barrio, perdona si al evocarte Se me pianta un lagrimón Que al rodar me encuentro en pedra Es un beso provocante Que te da mi corazón Una de tauras y cantores De broncas y entreveres De todos mis amores En tus muros Con mi acero yo Yo grabé lo que es que quiero La brosa La pibondita era rubia amargo Es la primercita La paicarita Me dio su amor Barrio, barrio Barrio, barrio Que tenés en alma inquieta De un gorrión sentimental Guerra, esperado Ruego, ruedo Es todo el barrio maleo Melodía de Arrabal viejo Barrio, perdona si al evocarte Se me pierda un lagrimón Y al rodar me encuentro en pedrán Es un beso prolongado que te da mi corazón